Muy pero muy buenos días, hoy domingo es día de la protección del amado Arca, el príncipe de la milicia celestial, San Miguelito, él es el que nos protege, nos libera, él va como poder gigante al frente de nosotros abriendo los caminos, protegiéndonos de cualquier mal pensamiento, mal sentimiento, mala palabra, omisión o acción de los demás seres humanos en contra de nosotros, no solamente esa guerra espiritual de la cual habla en Efesios sino en todos los aspectos está luchando una guerra y por ejemplo el sentimiento de la envidia que es algo que la humanidad no ha podido desterrar de su corazón, nosotros tenemos que estar protegidos contra la envidia de los demás seres humanos por nuestro trabajo, por nuestra familia, entonces tenemos que colocarlos con mucha muchísima protección y pues para eso estamos invitando siempre al amado Arcángel Miguel para que con su círculo electrónico de protección cumpla, cumpla con esa maravillosa protección. las felicitaciones para las personas que están ganando con los sorteos con los números que entregamos aquí en el en el magazine de la fortuna divina y en en las tablitas de las aditas millonarias les cuento una pequeñita parte de lo que pasa con los números que entregamos aquí 10 57 que el número está aquí vea es que la vez pasa o sea el programa de ayer en la mañana coloqué de el número que salió con las tablitas tablitas salió cuatro cifras para la caribeña y alguien escribía Tony está equivocado ese número yo lo busqué el 9 el de las tablitas lo busqué el 9 y no aparece yo no lo encuentro en ningún programa no es que ese número no está en ningún programa está aquí en las tablitas millonarias y yo lo dije como el de hoy ese tampoco lo busquen los en los programas señor que escribió el comentario está aquí en el magazine de la fortuna divina que lo tienen las personas que me acompañaron en el ceremonial de la visita de las hadas cuatro cifras le explico al señor que hay muchas de las personas que ya conocen las imágenes y saben que representa cada dato que estoy entregando para las personas nuevas para los que no conocen aquí por ejemplo tenemos la imagen de el número que se entregó en el magazine y que salió ganador el día 10 de julio fue el viernes con el dorado en la mañana entonces cuando salió cuando fue este sorteo el 10 de julio por eso aparece ahí el 10 de julio arriba aparece el logo de con qué sorteo fue con el dorado de la mañana ya que hasta la hora el cual ser cual ser de luz nos nos entregó el número toñito que dónde está toñito aquí en el magazine entonces por favor no lo busque en el programa 10 57 4 cifras derechito 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 entonces aquí no lo puede buscar buscar cómo lo va a encontrar los programas y no aparece esta es la captura de pantalla del momento en que se juega el sorteo que lo puede mirar el señor allá el 10 de julio fue el 10 de julio a las 10 de la mañana yo estoy colocando todos los datos es que ayer no coloque así porque pues ya se supone que ya saben pero pues me encuentro con personas que todavía no 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 captan la idea y entonces pues vuelvo y les explico yo con mucho gusto les explico el sorteo del dorado de la mañana cuatro cifras de chico ya dos días seguidos el jueves si fue el jueves con la cole el cuadro aquí con las tablitas de las taritas millonarias que nos salió cuatro cifras con la cocinerita con el 74 54 que preguntaba es que no está yo lo busqué por todo no lo va a encontrar porque está aquí las tablitas quienes saben por los que me acompañaron en el ceremonial igual aquí me acompaña los que me acompañaron del ceremonial pues van a encontrar ese número el 10 57 y sí que lo ganaron me da mucha alegría lo ganaron muchos de sus compañeros y eso me da muchísima felicidad porque son nueve millones ya están diciendo no es que no son nueve millones pues son nueve millones el premio pero pues hacen unos descuentos hacen unos descuentos de ley que son impuestos y pues hay que ser conscientes de eso a esta hora de la madrugada pues sí que está haciendo mucho frío en bogotá por lo que ayer sábado llovió bastante les sigo entregando las noticias este número si se entregó aquí en el programa aquí en los programas que estamos entregando en la madrugada cuando después de sorteo el de julio por eso que aparece arriba la fecha del 10 de julio el 10 de julio este número no se entregó fue cuando el sorteo cuál sorteo el sorteo la hormiguita que está allá arriba juega en bucaramanga y es el sorteo día y sorteo noche aquí él fue el sorteo de la noche el que dio este número 56 02 y allá está el no vaya a la pura eso ya en el puro rincón está el número el ser de los que entregó el número que paga nueve millones de pesos también paga nueve millones de pesos este sorteo y aquí está la fecha aquí aquí es donde está para que el señor se dé cuenta cómo es que entregamos los la información para los que quieran tener bien la información les invito a que vean todos los días nosotros hacemos un programa en donde los contamos los resultados de la lotería bien y qué pasó con los que entregamos en la mañana ese programa lo hacemos en simultánea en facebook y en youtube para estarles contando qué fue lo que pasó también entregamos el nombre del ángel del día el mensaje de los ángeles el arcángel es un programa bien bonito dedicado a nuestros seres de luz que no siempre nos han acompañado que colocó nuestro padre celestial y ahí les informo yo todo lo que pasó con los números bien cuándo se entrega mira ahí está la altura de pantalla de cuando se entregó se entregó el domingo sí y sale ganador el 5 el viernes sí así es 56 02 completicas cuatro cifras yo trabajo en forma transparente así de que no hay equivocación acá porque lo que pasa es que a lo mejor no no vio parte de la información del señor pero ahí tienen así yo explico como estoy explicando acá les explico en el programa de lo estamos haciendo a las 12 y media del día ahora todos los días 12 y 30 los espero en tanto en facebook en la página de tony plata como en youtube y la página los ángeles de tony ahí está bien esto esto es una pequeña muestra de lo que pasa con los números que estamos entregando aquí en las madrugadas y también los que me acompañan en los ceremoniales que tienen su magazine y las tabletas de jueves y viernes nos arrojaron cuatro cifras cuatro cifras tanto el magazine como las tablitas de las vidas millonarias señor no muy buenos días él sí con su camiseta azul de protección del amado arcángel miguel nos va a traer sí la autorización para entregar los números a los hermanitos de centroamérica muchas gracias señor no muy amable para costa rica puerto rico república dominicana panamá guatemala salvador cero uno veintitrés sesenta y ocho sesenta y nueve y setenta y cinco un abrazo para roxana allá en san jose de costa rica que nos trajo la bendición de la virgen del carmen el 16 es el día de la virgencita del carmen 16 de julio señor no por favor me da la autorización para recibir a esta maravillosa edad que nos ha traído cuatro cifras esta semana hemos tenido noticias sigue así de toni muchísimas gracias con aplausos la recibió y qué numerazo sesenta y ocho ochenta y ocho el ocho en la prosperidad el ocho es un número que trae esa energía de opulencia y de fortuna citada muchas muchísimas gracias pero nos siga regalando números de cuatro cifras y sí sí más toni sí sí más necesitamos más bueno listo sesenta y ocho ochenta y ocho para aries muchas gracias setenta y cinco sesenta y nueve para tauro géminis noventa y cuatro cero siete cáncer sesenta dieciocho leo setenta y siete cuarenta virgo sesenta y siete noventa y seis libra ochenta y seis cero uno escorpio veinticinco cincuenta y tres sagitario cuarenta y cuatro cincuenta y uno setenta y seis noventa y siete para capricornio agario cuarenta y uno cero seis y cerramos el horóscopo del hada de los domingos que es toda bonita toda hermosa esas medias sesenta y las botas con pachita sesenta y tres cincuenta y cinco muchas gracias ya la hicimos poner colorada sesenta y tres cincuenta y cinco muchas gracias a la hermosa y a su amiga la que ya con su varita mágica va activando 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 ese recipiente lleno de monedas lleno de bendiciones muchas muchísimas gracias de cuatro cifras necesitamos con la protección del amado arcángel miguel de hoy domingo recibimos la autorización del señor nomo y la invitación a suscribirse al canal sí para que usted les llegue la notificación de que ya están los números de que ya pueden ustedes disponer de estas bendiciones porque las bendiciones se reparten bien temprano incluso los domingos todavía más los domingos señor nomo gracias por la autorización recibimos al nomo con cuatro cifras nos dio sí claro hoy estamos mostrando en la hormiguita cuatro cifras y durante la semana como tres números se entregó de cuatro cifras este nomo y le seguimos pidiendo el favor de que no se nos vaya a cansar que nos siga trayendo esas bendiciones muchas muchísimas salud tony se puede salud señor nomo alemán veintiuno cuarenta y tres para a diez tauro cincuenta y nueve cuarenta y dos géminis cincuenta y tres cincuenta y nueve tres cincuenta y nueve cuarenta y tres cincuenta y nueve cuarenta y tres cincuenta y nueve setenta y ocho escorpio este número me gusta diecinueve treinta me fácil diecinueve treinta no me dieron pachita pero bueno entre paticos treinta y dos noventa y dos listo capricornio setenta cuarenta y cinco acuario qué numerazo cero ocho setenta y nueve y pisis diez treinta y nueve señor nomo permítame ver el agradecimiento con aplausos los aplausos de agradecimiento gracias gracias por todas las noticias que nos ha traído bonitas súper buenas noticias muchas gracias señor nomo gracias por traernos esas alegrías a las familias de colombia que lo necesitan tanto 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 muchas muchísimas gracias y con la protección del amado arcángel miguel me despido de todos ustedes diciéndoles que muchas muchísimas gracias que estén muy pendientes de los programas de la entrega de los resultados este mes este mes lo vamos a dedicar a santa marta la abogada de los imposibles sí santa marta santa marta santa marta abogada de los imposibles y vamos a entregar un súper que estén pendientes por favor de esta semana de las noticias porque ya sea como siete meses que no enviamos un baño y este año que vamos a enviar esta vez está súper reforzado para todos ustedes de todo corazón les digo que los quiero mucho y mucho es mucho bendiciones